El último mensaje. Era una noche fría y lluviosa. Marta estaba en su casa, revisando su móvil. Había recibido un mensaje de su novio, que estaba de viaje por trabajo. El mensaje decía, te quiero mucho, pronto estaré contigo. Marta sonrió y le respondió, yo también te quiero, cuídate mucho. Al cabo de unos minutos, recibió otro mensaje de su novio. Pero esta vez, el mensaje era diferente. Era una foto de él, con una expresión de terror, y una pistola apuntándole a la cabeza. Debajo de la foto, había una frase, adiós, Marta. Marta se quedó paralizada. No podía creer lo que veía. ¿Quién le había enviado esa foto? ¿Qué le había pasado a su novio? ¿Era una broma de mal gusto? Intentó llamarle, pero su móvil estaba apagado. Luego, llamó a la policía, pero le dijeron que no podían hacer nada sin más pruebas. Marta se sintió impotente y angustiada. No sabía qué hacer. De repente, su móvil volvió a vibrar. Era otro mensaje de su novio. Pero esta vez, el mensaje era aún más escalofriante. Era una foto de su propia casa, con una frase, ahora voy a por ti.